No me arrebiento nunca de haber llegado a Antofocasta. Fue lo mejor que he hecho en vida. Por eso digo que soy un antofocastino más. Pasan y pasan los días y no sé de este dolor. Cuanta ilusión destruida de un proceso que no terminó. El cariño adormece la pena, los recuerdos dan compasión. Nacen aires de vida, voy buscando una motivación. Con la zurda rompía aires, con su garra inspiraba temor. Es el rey del penal largo, nos dejó en el fútbol de honor. Seguiremos, seguiremos, nadie nos saca de este camino. Seguiremos, seguiremos, así lo quiso el gran bambino. Seguiremos, seguiremos, ser campeón es nuestro destino. Seguiremos, seguiremos, así lo quiso el gran bambino. Su legado dejó enseñanzas, sus valores una misión. El que no tenga sangre en las venas, que se baje de este camión. A pesar de la cuarentena, todo el pueblo te despidió. Con la zurda rompía aires, con su garra inspiraba temor. Es el rey del penal largo, nos dejó en el fútbol de honor. Seguiremos, 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 nadie nos saca de este camino. Seguiremos, seguiremos, así lo quiso el gran bambino. Seguiremos, 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 ser campeón es nuestro destino. Seguiremos, seguiremos, así lo quiso el gran bambino. Seguiremos, 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 así lo quiso el gran bambino. Seguiremos, 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 ¡Gracias por ver el video!